En el vídeo de hoy analizamos un set de cosméticos de la marca Etude House y lo mejor de todo es que junto a YesStyle sortaremos dos sets para que vosotros también podáis disfrutar de estos productos. Bienvenidos a Bambu y Panda, el canal para personas que quieren tener la piel joven, sana y bonita. Los viernes publicamos vídeos de reseñas y rutinas, así que no os los perdáis. Hoy tenemos un vídeo muy especial porque yo no suelo sacar maquillaje en el canal, básicamente porque no sé maquillarme y hay miles de canales que hacen muy buen trabajo, pero cuando ya está el saco de este set pensé que sería buena idea porque hay también productos de tratamiento y de maquillaje. Si no lo conocéis, Etude House es una marca coreana que es muy famosa por sus productos de maquillaje, pero no solo, porque también tienen productos de tratamiento facial que son muy populares. Sus líneas más conocidas para el cuidado de la piel son la Moistful Collagen, que es antiarrugas, y la Sun Jun para pieles sensibles. Y alguna vez os he sacado algún producto de estas líneas, así que a lo mejor los habéis visto. La estética de las tiendas de Etude House o te encanta o te tira para atrás porque es toda rosa, como de princesa de cuento de hadas y a veces hasta tienen formas de castillo o casitas de muñeca, que es un poco cursi, pero bueno. Pero que no os confunda esta imagen infantil de la marca porque la verdad es que esconde auténticas joyas que valen para todas las edades. Este año se habló mucho de la marca porque estaba pasando por dificultades económicas, principalmente porque el público chino, que antes consumía muchas marcas accesibles coreanas como Etude House o Innisfree, había dejado de comprar esas marcas por tensiones políticas entre los dos países. Curiosamente, las marcas coreanas como de alta gama, que cuestan un ojo de la cara, como So Waso y History of Woo, cada vez se venden más en China por ese aumento de la renta per cápita. Así que no es que exista un apetito por la cosmética coreana en China, sino que los gustos y los bolsillos se han sofisticado más. Y los consumidores están pasando de marcas más accesibles como Etude House a otras más caras. Una cosa que habréis notado es que Etude House ha cambiado sus envases y aparece solo la palabra Etude. He intentado investigar a qué se debía este cambio y no he encontrado nada. De todos modos, cuando compréis un producto de Etude House, que no se extrañe ver solo la palabra Etude en el envase. De hecho, creo que el nombre oficial ahora es Etude, pero si os parece bien, para este vídeo voy a seguir diciendo Etude House porque me parece menos confuso y creo que me va a costar un tiempo a mí acostumbrarme al nuevo nombre. Así que, como veis, la marca es verdad que está haciendo algunos reajustes, pero no os preocupéis porque parece que está lejos de desaparecer. Bueno, pues empiezo por el primer producto del lote, que es un protector solar. Este producto se llama el UV Double Cut. Es un protector solar con SPF 50 y un PA de cuatro signos positivos. Y es un protector muy hidratante, pero que tiene la gran ventaja de que no es graso cuando la aplicas. Según la marca, se supone que actúa como un producto antiarrugas, aunque bueno, podríamos decir eso de todos los protectores solares porque ofrecen protección. Contiene ingredientes calmantes como el aloe vera e ingredientes iluminadores como la niacinamida y el ácido ascórbico. Además, este producto está cargado de ingredientes antioxidantes, entre los que encontráis espino amarillo, vitamina E, extracto de zanahoria y rosa canina. También tenéis algún ingrediente antiarrugas, como la adenosina, y lleva cinco filtros de tipo químico para proteger a la piel del sol. Ya sabéis que una de las grandes ventajas de usar solo filtros químicos es que no dejan la cara blanquecina como otros físicos. Sin lugar a dudas, la gran ventaja de este producto es su textura. Que vais a notar que es así como de tipo gelatinoso y que se siente como muy refrescante y como muy ligera en la piel. Además, este protector deja como un acabado así muy luminoso y brillante, pero sin dejar la piel grasa. Lo único así más negativo que tiene es la fragancia artificial, pero suelo va a ser bastante difícil de hecho encontrar un protector que no lleve fragancia. Así que bueno, no se lo he hecho muy en cara. Bueno, aunque es un protector que vale para todos los tipos de piel, os va a gustar especialmente si tenéis la piel grasa o mixta, porque ya os digo que la textura es una textura así como gelatinosa que funciona muy bien en este tipo de pieles. Pero realmente vale para todos, porque yo tengo la piel seca y eso no quita que odie también los protectores solares que son muy grasos. Bueno, el segundo producto del lote, lo llevo ahora mismo puesto, ¿vale? Y es el tinte de Labios Fixing Tint y el tono es el Midnight Mouth, que es el número 5. Una cosa que no me gusta de los tintes es que suelen dejar los labios muy secos y si ya tienes los labios secos de por sí, que soy yo, te los dejan como el cartón. Pero sorprendentemente este tinte es muy cremoso y no se cae los labios y encima aguanta todo el día. Vais a notar que cuando lo aplicáis es bastante cremoso, así que tenéis que dejar que se seque unos 60 segundos. Una vez que está seco, no se mueve nada. Y otra ventaja de este tinte es que no se transfiere y no mancha la mascarilla quirúrgica. Parece una tontería, pero en estos días que llevamos mascarilla pues bueno, es un punto importante. No sé si os pasa además, pero cuando llevas un pintalabios que es muy cremoso, a veces cuando llevas la mascarilla te la quitas y pareces el Joker y te acabas todo manchado de pintalabios. Bueno, pues dentro de esta línea de tintes tenéis varios tonos de rosas y rojos y según la marca los podéis combinar juntos. Por ejemplo, la marca recomiendo usar este de aquí, el Midnight Moth, como base y después aplicar encima el tono Cranberry Plum que ayuda a aportar un efecto degradado a los labios. Personalmente estoy muy contenta con este tinte, me parece un color como muy natural y que favorece y creo que le quedaría bien, por ejemplo, a diversos tipos de tonos de piel. Me parece un tono muy bonito para el otoño, pero es verdad que yo para el verano cogería algo más brillante. Pero para esta época, pues me parece que está bien. Ya veis que el tono es como un rosa empolvado y la textura está bastante bien porque es mate, pero hidrata y dura bastante. Y además no notas que lleves un tinte como pasa con otros que vas notando que se van sacando los labios cada vez más, más según va pasando el día. Como no se transfiere, pues aguanta los labios incluso si bebéis o coméis. Y no sé si os pasa, pero a mí me da mucha grimilla cuando bebes y se queda como ese círculo de pintalabios en el borde de la copa o el vaso, pero es que... pero este no, ¿vale? Bueno, el siguiente producto es este, que es el Dr. Mascara Pexer y es sin duda uno de los productos más conocidos de la marca y es un clásico. Es un primer de pestañas para que parezcan más densas y largas y os ayuda a que la máscara también dure todo el día. Tengo que decir que mis pestañas son bastante lisas, nada rizadas y no muy densas, o sea, nada peculiares. Y así que tampoco esperaba milagros con este producto, pero sí que noté las pestañas un poco más bonitas, dentro de lo que cabe que no las tengo muy bien. Respecto al modo de uso, es muy fácil. En teoría debería rizar primero las pestañas con un rizador de pestañas. Yo, desgraciadamente, no tengo uno. De hecho, le tengo echado el ojo a uno de su emura, pero como es algo que no necesito, pues nunca lo acabo de comprar. De todos modos, después de rizarlas, aplicáis el producto, que ya veis que tiene como una especie de gupillón, y después utilizáis vuestra máscara de pestañas. Si no tenéis rizador, como yo, no pasa nada. Lo aplicáis directamente en la pestaña y luego aplicáis la máscara de pestañas. Y se nota la diferencia. También lo podéis aplicar después de la máscara de pestañas mediantes. ¿Y qué pasa si lo queréis aplicar, pero luego no queréis usar una máscara de pestañas? Pues se puede. No queda tan bien, porque se puede quedar como un poco como si fuese pegamento. Se ve un poco la textura así en gel. Así que mi opinión, mejor usarlo si vais a usar una máscara de pestañas. Vais a notar que la textura es gelatinosa y transparente, y es muy importante que se seca rápido, ¿vale? Y en términos de tratamiento para las pestañas, se supone que contiene extracto de judía negra, que ayuda a fortalecer y dar brillo. Es un producto que aporta volumen, pero lo que más me gusta a mí es que evita que se corra la máscara de pestañas y acabéis pareciendo un panda. Si tenéis el párpado graso o sois de los que suele tener como los ojos llorosos, pues es una buena inversión. Y nada en contra de los pandas, ya sabéis que yo soy muy fan, pero mejor que la máscara de pestañas, pues se quede donde se tiene que quedar, ¿no? Eso sí, tened en cuenta que tendréis que usar un aceite o un producto incluso específico para retirarlo por la noche cuando os vayáis a la cama. Otro inconveniente es que puede resultar un poco difícil sacar el producto, ¿vale? No es tan fácil de sacar. Por cierto, por lo visto hay dos versiones de este producto. Esta es la de pestañas perfectas, perfectlas, pero tenéis otra versión para pestañas todavía, para hacerlas más largas. Bueno, el siguiente producto... ¿Qué va a ser este? Sí. Fue un auténtico fracaso. Porque yo no tengo ninguna capacidad para maquillarme, intenté usarlo y no salió bien y también creo que no es una tendencia que calará en el público occidental. Bueno, esto, llamémoslo herramienta, pues sirve para crear una cosa que se llama el efecto agyosal, que es una tendencia en Corea, que se supone que ayuda a crear un aspecto como más juvenil y una mirada más alegre. El truco está en crear una especie de ojera, y cuando digo ojera no es la típica ojera violácea de no dormir, sino que es más bien como una almohadilla de grasa que hay debajo del ojo, que es lo que tienen los bebés o la gente joven. Y esta tendencia de crear esta especie de almohadilla es muy popular en Corea, de hecho hay veces que se crea un maquillaje, como os digo, para dibujar esa falsa ojera, y otras veces se llega incluso al extremo de hacer uso de la cirugía estética. En realidad sería como si tus ojos sonrieran sin sonreír, y ya os digo que es algo que los niños tienen naturalmente, que es como esa bolsita que te sale cuando ríes. Bueno, pues en el producto veréis que vienen dos puntas, un delineador marrón que es muy fino, veis que es sólido, es como una especie de mina de lápiz, se puede sacar. Y luego el otro es como una esponja para pintaros, ¿no? Que es así en todo el champán. Os voy a explicar ahora lo que tenéis que hacer para lograr ese efecto de agyo sal. Lo primero es usar el pincel marrón para dibujar esa línea en donde sería esa ojera. Ya os digo que no es la ojera que conocemos nosotros violacia, sino que sería una ojera mucho más arriba, que se trazaría la línea arriba, que es donde se acumula esa grasa cuando la gente sonríe, ¿vale? Yo es que como ya estoy mayor, pues no tengo, pero bueno, sería ahí. Y luego usáis el lado con así de champán, así, color champán, que tiene brillo, y lo aplicáis por encima. Ya os digo que fue un desastre para mí, porque acabé haciendo una ojera de verdad. El caso es que si se hace bien, pues sí que se puede marcar el ojo y entiendo por qué les gusta este efecto, pero si eres torpe como yo, pues te puede quedar fatal, como un panda. O sea, todo lo que hemos evitado con el producto anterior, pues con este. Si participáis en el sorteo y os toca el lote de productos y decís, jo, este no sé qué voy a hacer con él, no os preocupéis porque todavía le podéis sacar partido. De hecho, lo podéis usar como sombra de ojos y como eyeliner, digamos. Lo malo es que es verdad que el pincel marrón es muy sutil, así que no es muy fácil de utilizar como perfilador de ojos. De hecho, yo he visto que otra gente conseguía sacarle partido a ese pincel marrón, que os digo, como para hacer contorno, para dibujar el contorno, ¿vale? Sobre todo de la nariz. Obviamente no se tira nada si os toca, pero si lo queréis comprar, yo no lo compraría. Porque si no sabéis hacer esa ojera coreana, o no la queréis, o sea, porque eso es una tendencia coreana, ahorraros el producto. Bueno, pues el último producto es... ¿Qué me falta? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Este. Es el Eyelash Ampure Power, que es un serum que está especialmente recomendado para personas con pestañas débiles y quebradizas. O sea, sería la mía. Pero tengo que advertiros que yo no lo he podido usar porque contiene cafeína. Y los cosméticos con cafeína están desaconsejados en el embarazo y la lactancia. Así que, nos puedo decir... os puedo dar mi opinión, pero ya os digo que lo usaré en un futuro porque tengo las pestañas así frágiles y me haría falta. De todos modos, os cuento un poco del producto para que sepáis qué hace y qué contiene en el caso de costoque. Bueno, como os comentaba, se supone que contiene una dosis alta de cafeína, además de pantenol y péptidos. Y es una combinación que está muy bien porque promete que las pestañas se vean más densas y largas en el plazo de cuatro semanas. O sea, bastante rápidamente. Se aplica en la raíz de las pestañas y luego lo vais extendiendo a lo largo. No es como el cepillo anterior, sino que es un poquito diferente. Y si queréis tratar la raíz de la pestaña tenéis que seguir la línea del ojo, es decir, del interior al exterior. Y si queréis tratar la propia pestaña, mejor de abajo arriba. Es decir, de la raíz a la punta de la pestaña. Como si os aplicaseis básicamente la máscara de pestañas. Y si lleváis extensiones en las pestañas, lo podéis usar sin problema. Porque según la marca, no lleva aceites, sino que la fórmula es bastante acuosa y es compatible con este tipo de extensiones. Y una cosa muy interesante de este producto es que se puede también usar en las cejas. Así que si tenéis algún problema de pérdida de cabello allí, también se puede usar. Yo de hecho tengo una calva en un trozo de ceja. Así que creo que también cuando lo pueda usar, lo usaré ahí. Bueno, respecto a la frecuencia de aplicación, la marca recomienda usarlo dos veces por día, que sería básicamente antes o después de vuestra rutina. Aunque yo creo que lo usaría después de la rutina porque no tendría mucho sentido lavar el rostro y quitar este producto. Esa es mi opinión. Bueno, ahora vamos a la parte importante que no es que son los productos, sino cómo podéis participar en el sorteo de uno de estos sets de productos que regala JustTile.aetudehouse. Bueno, pues para participar en el sorteo tendréis que seguirme a mí en mi Instagram, que sabéis que es señoritaoni, que os voy a dejar aquí en la dirección de Instagram. Y también a JustTile Influencers, que también os lo dejo. En mi Instagram encontraréis una publicación del sorteo a la que tendréis que dar like y tendréis que comentar cuáles son vuestros productos favoritos de cosmética coreana. Y dos de esos comentarios serán elegidos al azar y les regalaremos el set de productos. Bueno, pues no os preocupéis porque todas estas instrucciones las tendréis también más abajo en la cajita de descripción del vídeo, así que si no os habéis enterado bien, no os preocupéis que van a estar ahí también. El sorteo se cerrará el 5 de noviembre a las 12 de la noche por la española y los ganadores serán anunciados el día 8 de noviembre, que creo que es lunes, en Instagram. Así que mucha suerte a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.